En la escuela la profesora le pregunta a los alumnos, a ver jovencitos, si estuvieran en una cena romántica con una chica y de pronto sintieran la necesidad de ir al baño a orinar, ¿cómo se lo dirían sin ser ordinario? Si dice Jaimito, a ver yo le diría, deme un minuto que voy a mear, dice la maestra, muy mal Jaimito, así no se le habla a una chica en una cena romántica, a ver Juanito, yo le diría, señorita deme un permiso que voy a un momento a hacer pis, Dice ella, un poco mejor, pero la palabra hacer pis en una cena es muy vulgar, y así fue preguntándole a todos los alumnos hasta que quedó lo último que era Pepito, pero la señora no le quiso preguntar, Pepito sintió que no era justo y le dijo, señorita, ¿y por qué a mí no me pregunta? Y dice ella, porque aquí todos te conocemos y sabemos lo vulgar que eres tú, Pepito, dice Pepito, señorita, le prometo que de la forma más culta le voy a contestar, dice ella, bueno, está bien, ¿tú cómo le dirías? Dice Pepito, señorita, analice con detalles y verá que hasta usted va a tener ganas de salir conmigo, yo le diría, con su permiso señorita, necesito sentarme unos minutos, porque pienso estrechar la mano de un gran amigo mío, que pretendo presentarme después de la cena, para que juntos disfrutemos el postre. Gracias a Ruth Alvarado que me envió este chiste.